Para los menores deportistas, la formación recibida durante este año les permitió mejorar sus habilidades deportivas y esperan en el 2019 enfrentar todas las competencias de la mejor manera. Ha sido muy interesante, he aprendido mucho como arquero y también como persona, he compartido con mis amigos, esto más que es un equipo, nos ha unido como una familia, ha trabajado con los profesores, me he entendido mucho con ellos, ya he logrado una gran amistad con ellos también, y pues ahí vamos bien. De pronto el otro año que salgamos en municipales. Planificación, respeto y trabajo en equipo hicieron parte de los entrenamientos que estos menores recibieron en la escuela BCA. La verdad esto ha sido un gran proceso, ha sido un lindo proceso que se ha llevado a cabo con todos los profesores de acá. Han sido muy respetuosos con nosotros, han llevado a cabo todo lo que tienen en su folder para poder prepararnos. La verdad le digo a todos los jóvenes de Barranco Armeja que se inscriban a este proceso, es un lindo club, unas personas muy amables, muy serviciales, que nos ayudan a preparar nuestro proceso personal, y pues estamos ahí preparándonos para los municipales del año que viene y con todas las ganas. El próximo año estos menores futbolistas esperan competir en torneos de orden local, departamental y nacional con el objetivo de seguir mostrando la calidad de los jugadores de la ciudad.